Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro, y se hace lo que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh, no la como entera, nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre la verán pa' que ella siga, eh, 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 se hace lo que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh, no la como entera, nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre la verán pa' que ella siga, eh, si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, eh, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho en toquea, eh, no breguen la calle, pero está vaquea, eh, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh, eh, pero le explota la nota, eh, eh, se hace lo que no me conoce, eh, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh, no la como entera, nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre la verán, pa' que ella siga, eh, 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 se hace lo que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh, no la como entera, nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre la verán, pa' que ella siga, Si no se vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir, que fue, jaja.